26. 35. 36. 33. 35. 41. 48. 50. 50. 51. ah si fue ador vamos que no lo podemos hacer mientras que el este ahi por lo pronto vamos aburriendo a esto ahi esta la cosa es que si entramos y el despierta evidentemente nos va a ver como que el carro esta bloqueando el tráfico tengo que moverlo rapido porque si no me llaman a la policia venga ay esta sospechando esta sospechando esta sospechando esta sospechando no nos vio 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 simplemente vio como que vio algo raro pero aquí no pasa nada no tu tranquila aquí no pasa nada eso es vete del cuarto esta madre Mira, por lo menos ya descubrimos su rutina No hay nada, no hay nada, no hay nada Tú tranquilo, guarda el arma Aquí no hay nada ¿Qué busca? Nada aquí, no hay nada No hay nada aquí Tú tranquilo, tú duerme Tranquilo, venga ¿Y la dueña? ¿Dónde anda? Está por allá Lo sabía Me asustó Hijo de perra Esconderá en el armario Tengo tranquilo, yo espero A que se vaya la policía Que se vaya la policía Este creo que lo tengo aquí afuera Aquí al ladito Aquí al ladito creo que lo tengo Creo que lo tengo aquí a un ladito Salgo ahora Me verá Esto ya sabemos cómo abrirla No sé si es que bajó No sé si es que bajó Uy, 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 uy Bien, no, ya se fue Ah, se fue Se va para allá, así que podemos hacerlo Está rápido Es para eso ¿Cómo es que me ha descubierto Si dice que se fue? Ya hay policía Viene el policía, viene el policía Y yo lo pago Claro Ah, que no hay nadie Aquí no hay nadie Tranquilo que aquí no hay nadie Se va Ojo que se fue el policía ¿Qué? Ah, no hay nadie ¿Qué? Ahí está ¿Esto que tenemos? Estas son las copas que vamos a enfrentar, ¿no? Sí, ahí está Ah, me lleva, se me ha olvidado Nos escondemos, nos escondemos, nos escondemos ¿Qué está? Ah, el policía no sabe dónde estoy Nuevamente ha llegado pago Creo que está aquí enfrente de mí, ¿eh? No, 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 no No, 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 no Gracias. Ah, aquí está la caja fuerte. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está. 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! Y puedo usar las ganzos automáticas aquí Y me estrella el coche, venga, venga, venga Policía, aquí estoy, buenas tardes No vine para acá, no vine para acá ¿Cómo es que me vio? Pues es lo que voy a hacer ¡Arranca! ¿Cómo arranco esto? Ah, está aquí abajo ¡Oh! ¿Qué? ¿What? ¿Cómo hacía esto? ¿Qué? ¿Verdad? ¡Arranca! ¿Verdad? ¿Cómo lo hice ahorita? Ah No sé cómo lo hice, pero ok Ahí está No me atrapan, cosa diaria de Latinoamérica Como dice el dicho No sé si es cuete o balazo Pero igual se corre por si acaso Donde yo vivo no se sabe si es cuete o balazo Pero igual se corre por si acaso Con permiso Puro barrio latinoamericano La bestia ¿Cómo me...? ¿Qué? Ah, genial Bueno, ya no te acuerdo Gracias. ¿Qué le dejamos aquí? ¿Drogas? Llamo a los audífonos. ¡Dinero! Vamos a llevar la... ¡Ah! ¡Nos podemos llevar la computadora! ¿Qué es eso? Teléfono... Nos llevamos al router para que no tengan internet. ¿Tienen alguna tele? No tienen tele. Bueno, llevamos el cuadro. Acá sí, evitando las cámaras. Tenemos la habilidad para desactivar las cámaras. No sé cuánto valga su cuadro, pero me lo llevo. Ah, 40 dólares. Muy bien. No encontré tele, pero me llevo su computadora y su cuadro. Bien, vámonos. Ahora, ¿por dónde podemos salir para más rápido? Ahora, ¿por dónde podemos salir para más rápido? Bien. Sí, me voy a venderte cosas. Pero, ¿qué es un problema? Ruta... Casi 1000 dólares, la Mac. ¿Rotífono? ¿Teléfono? Ah, tengo que desbloquearlo primero. Vamos a hacer eso y yo creo que hasta ahí. Pero yo creo que necesitaré experiencia. Ah, no. Pues yo la tengo. La desbloqueamos de una vez. Pero la dejaremos para después. Creo que decía algo de probar en casa. Creo que sí. Desbloqueamos, probamos esa y yo creo que hasta ahí. Tienes que el otro proyecto que también fue de una hora. Este, no sé qué pasó, pero se detuvo. En Twitch a mí me decía que ya se había acabado. Pero aquí me decía que todavía seguía el... El... El directo, así que no sé qué habrá pasado. O sea, desbloquear el teléfono. Ahí está. Ahí está. Bueno, vamos a probar esto. ¿Qué? Interactor. Ah. Ah, a ver, a ver. Quitó únicamente los cables conectados a la batería. Ya sé, la misma opinión. O sea, si quitas el cable incorrecto, avisa automáticamente a la policía. Y llamó a la policía. Quita únicamente los cables conectados a la batería. Si quitas el cable AC, pero... A ver. Es el... El azul. El verde. Y el amar... Ah, era el otro amarillo. A ver, nuevamente. El morado. El amarillo hasta arriba. Y el rojo, según yo. Ahí está. Necesitamos que pongas una cámara, vea el 2-0 en 6 y coloca... A la sala de estar. No pregunte. Vamos allí. ¡Suscríbete!!! ¡Suscríbete! ¿Cuál es el nombre delario de los los? Nos cuestionamos ahí que nos cuentos... ¡Fuscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!